Buenas tardes para todos mis amigos de Estados Unidos. Yo, Francisco Luciano, les deseo en estas Navidades un próspero Año Nuevo 2012. Espero que la luz de lo alto les ilumine siempre, especialmente aquellas personas que son parte mía. Wendy Cabrera, Melina Pichardo, Sonia, Cándida, Clary, Michelle, todas esas personas que saben que yo admiro y quiero. ¡Feliz Navidad! ¡Bye! Bueno, mi gente, estamos aquí en Ander Martín Barbechó. Les mandamos saluditos nosotros, bloqueos, nuestros clientes, los de fuera, los que están aquí. Como ustedes saben, estamos aquí esperando que pase el año. Manteniendo los fríos, bebé nos pide frío aquí. Y saludos para ustedes, les deseamos muchas felicidades. Y para el año nuevo, Ander Martín Barbechó, arroba, mel.com también. ¿Qué querés? No hay, no hay, no hay. No hay, no hay, no hay. ¿Qué querés? Ya, que tenemos 15. 노력es, no hay. Se viene comprado. Ya. 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 Gracias.